Julio, en Construir TV. Una historia de abusos que comenzó con un préstamo. Una mujer capturada. Un sistema perverso que condena a mujeres a la servidumbre. Mucamas en el infierno. Y, además, el dominio de las técnicas de quienes aman lo que hacen. Detallistas. Descubrí cómo hacen los especialistas para encontrar huellas digitales en la escena del crimen. Esto y mucho más en Oficios contra el Crimen. Julio, por Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal.